Jajajaja 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 Esta negrita como que recino pura Perro Hijo de puta Vos con quien crees que estas tratando Malparido Música ¿Crees que estas dudas? Jajajaja Jajajaja ¿Crees que estas uitas? Escúchalo el gallinón no aguino Suave me destizo Llegando hasta el piso Underground, underground Que fue lo que pasó, es cultura hip hop Underground, underground Que fue lo que pasó, es cultura hip hop Underground, underground Que fue lo que pasó, es cultura hip hop Represent, otra vez desde aquí Ya nos conocen, somos los tres en CIS Y nos juntamos con los bailarines Porque esperamos que esta cosa se afine Nuevamente, vamos para arriba Para cantar, me sobra saliva Con 9-9, producciones Quien nos acomoda, nuestras canciones Vamos para allá, y vamos a seguir Yo sé que todos los días, vamos a subir Vamos a subir Represente Son tres, son tres, son tres, son tres, son tres Son tres, son tres, son tres Son tres, son tres, son tres en CIS Dos bailarines, ahora seguimos que pasará El mundo no aceptará Breakdance, nigga Esta unión de hip hop Hey, represent Tus cabezas estallarán Lo verás, escucharás Mientras tanto rimaré Por siempre esto lo haré Ves, el socio por allá No para de filmar Mientras los socios por aquí No paran de saltar Y está pasando Revolución total De el Kipar Que encontraron estos cinco caleños Del distrito alto Bajo Como quieras llamarlo Combatientes De verdad No importa lo que sea Nos vamos a enfrentar A bailar Cantando Haciendo lo que quieran Se los estamos brindando La verdad estamos pegando Nos pueden buscar En el YouTube Con la insignia 9-9-A Es la marca que te mueve Esto te entona Claro que te entona Borres Y contarnos en cualquier zona Me equivoco Quizás me equivoco Muchos pensarán Que este negro está loco Es mentira Simplemente al muero el broto Lo voy a armar Siempre lo voy a armar Aunque me quede mudo Nunca voy a parar Nunca voy a parar Nunca voy a parar Nunca voy a parar Esto es freestyle Freestyle en la calle Underground En donde más En la calle En donde más Cuatro elementos Funcionados en uno solo A A Represent Underground Cuanto más Vivo pues Mi hijo Va a votar Ese reguero Represenio Loco B-Boy Aquí Estamos Somos Los B-Boys Break Tienes Grafiteros Tranquilos Parceritos Solo dadinos De miedo Se me olvidaron También Los DJs Underground Si Y X Ah Ah Pues que destapen las champañas que queremos celebrar Esto no es una rumba pero es algo más La verdad Vamos para arriba Ya se los con que me sobra alta saliva Yo Represenio La saliva Un agradecimiento a los 99 producciones Por su apoyo La verdad Si no fuera por él En estos días Pues no estaríamos tan pegados Como los estamos Debería agradecer Con el corazón Sigo aquí Un poco Relajado Sentonado Por lo que ha pasado Yeah Para que no te vuelvas A meter con los negros triple A Jue puta